La educación, antes de que la universidad llegara a las regiones era muy difícil acceder debido a que a muchas personas se les dificulta estar en la era metropolitana, solamente estudian aquellas personas que tenían de alguna manera ese poder económico, entonces era antes muy difícil. Pero digamos que siempre ahí es como esa luz de esperanza y es que las cosas pueden cambiar. Yo soy de Santa Rosa de Osos, me desplacé acá al municipio de Yarumal gracias a que se me dio la oportunidad de estudiar biología. Cerca del 50% de la población antioqueña digamos que se encuentra en las regiones, entonces es algo digamos que muy pero muy importante, eso contribuye mucho a la equidad en la educación. Pero vale la pena la subida acá porque vamos a encontrar una vegetación maravillosa en todo el recorrido, ¿verdad? No todos pues tienen la posibilidad de tener la universidad en su municipio. La idea es que se vinculen y no dejen pasar pues el hecho de que vivan en una finca o porque sus padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, es que se vinculen la Universidad de Antioquia además que tiene muchas oportunidades de estudio. Yo quiero agradecer a la Universidad de Antioquia por brindarme el espacio y brindarme esa educación de tan alta calidad como la esperaría encontrar en Medellín. Por eso, vamos para la de Antioquia. En la Universidad de Antioquia tienes un mundo de posibilidades para tu desarrollo profesional. Acércate y entérate de los diferentes programas que tenemos en tu región. No te quedes sin estudiar, transforma tu vida. ¡Vamos para la de Antioquia! Allí ve oportunidades. Sitio web www.uda.edu.co